Hola, ya estamos de nuevo por aquí. Aún nos quedan algunas cosas por compartir. Sí, Horacio. Como ejemplo, la charla que vamos a ofrecer nuestro compañero Dani Díaz en Madrid. Hay una oficina de vida independiente que lleva su nombre. Él consiguió que el gobierno de la capital hiciese esta oficina para apoyar a las personas con discapacidad individual y del desarrollo. Dani nos va a contar cómo sucedió todo. Buenos días. Soy Daniel Ramírez y me han pedido que comparta hoy aquí la historia de mi vida como activista. Cuando me lo pidieron, me di cuenta de que mi historia de activismo empezó realmente cuando nací. Ya que nací sin saber muy bien lo que hacía, empecé a luchar por la igualdad de las personas con discapacidad y por nuestros derechos. En un mundo ideal, esta lucha no habría sido necesaria. Pero todo lo que estamos aquí, sabemos que falta aún mucho para que podamos decir que vivimos en un mundo ideal. Como decía, ya desde pequeño, en casa, en el parque, en la calle o en el colegio, fui dando cuenta de que había muchas cosas que era necesario cambiar. Y por eso no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que cambiaran solas. Tal vez no sabía muy bien cómo hacerlo, pero la intuición me decía desde bien pequeño que si quería que mi vida mejorara, iba a tener que luchar con todas mis fuerzas en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando veía que no todos los niños podían usar los columbios de los parques en igualdad de condiciones. O cuando veía que en el colegio no todos los niños recibían la misma atención. Todas esas situaciones injustas crearon en mí la necesidad de implicarme con la idea de que si las personas sufrimos esas situaciones, no hacíamos algo, nadie lo iba a hacer por nosotros. Poco a poco me fui dando cuenta de que había más personas preocupadas por mejorar la vida de las personas con discapacidad. Fui viendo que podía apoyarme en todas esas personas para cambiar las cosas. Los profesionales de mi colegio, los centros, del centro ocupacional al que empecé a acudir, los técnicos de plena inclusión, mis compañeros y los voluntarios. Enseguida me empezó a llamar la atención el poder participar en todos los actos reivindicativos a los que me fueron invitando a participar desde el centro ocupacional. Y fui adquiriendo las habilidades necesarias para encaminar toda mi energía y hacer que mi lucha tomara más sentido. Un día me hablaron de los grupos de autogestores. Y aunque ese nombre me sonaba chino, cuando me explicaron en qué consistía, enseguida entendí que si participaban ellos, mis reivindicaciones y las de mis compañeros llegarían más lejos. Tanto dentro de mi dentro como fuera de mi entidad. Al principio estábamos todos un poco perdidos porque con mucho trabajo fuimos dándole forma y fuimos comprendiendo que era un espacio de participación muy importante. Sobre todo porque hasta ese momento no se nos habían dado la oportunidad a las personas con discapacidad de participar en igualdad de condiciones que las demás personas. participaba en las reuniones de grupos que se formó en mi centro y representaba a mis compañeros. En las reuniones de coordinación que se hacían en Plena Inclusión Madrid. También íbamos a encuentros autonómicos en los que nos juntábamos todos los grupos de autogestores de Madrid. Estos encuentros eran muy importantes porque podíamos compartir las actividades que hacíamos en cada grupo y poner en común nuestras dudas, nuestras inquietudes y nuestros objetivos. De estos encuentros surgieron muchas reivindicaciones que poco a poco hemos visto como eran tenidas en cuenta. Por ejemplo, la recuperación del derecho al voto, el cambio del Código Civil y muchas otras, así como unos cuantos manifiestos reivindicativos. Poco a poco los responsables de los grupos fueron viendo que yo podía reunirme con políticos y otros representantes para trasladarles nuestras necesidades, ya que mi forma de expresarlas hacía que me escucharan y no estuvieran más en cuenta. Por otro lado, desde Plena Inclusión España me ofrecieron la posibilidad de seguir avanzando en este camino a través de un curso para convertirme en formador de derechos que se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011. Una vez me formé, comencé a dar charlas y cursos sobre los derechos de la persona con discapacidad a otra persona con discapacidad, a los profesionales que trabajaban con ellos, a familiares, a voluntarios y otros colectivos y otros colectivos a la discapacidad, como estudiantes, universitarios, policías, etc. Desde entonces he impartido más de 200 charlas y cursos por toda España. Esto me ha permitido conocer las diferentes realidades y experiencias vividas por personas con discapacidad de todos los rincones del país, desde Canarias a Asturias, desde Calamanca a Murcia. Una de las experiencias más importantes son los cursos que he hecho en el centro penitenciario de Estremera. Cuando me llaman para dar un curso de Estremera, me pongo muy contento porque la persona que está en esa situación también tiene derecho a ver a otras personas que no están dentro todos los días y le cambias un poco el formato diario que ellos tienen cuando tú vas a darle una charla de derechos o, como yo hago, contarles mi propia experiencia como archivista y lo que hago en el día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso para ellos les motiva y les gusta que vayan a visitarles. Yo ya he ido cuatro o cinco veces y si tengo que ir siete o ocho también voy a ir. O sea que encantada la vida. A uno hoy sigo dando este tipo de charlas y cursos y es algo que disfruto un montón. porque es una forma estupenda de animar a las personas con discapacidad a participar y hacerse dueños de sus propias vidas. Así como reivindicar cuando algo de lo que sucede a su alrededor no les gusta. Hace unos años Plena Inclusión Madrid puso en marcha el proyecto. Yo también cuento que buscaba fomentar una nueva figura en todas las entidades que atienden a personas con discapacidad. Los representantes, la labor de los autogestores había sido muy importante hasta ese momento. Pero había llegado el momento de dar legitimidad a la labor de representación que desempeñaban. Se planteaba algo muy sencillo, que las propias personas con discapacidad pudieran elegir democráticamente a las personas que querían representarles. Desde el primer momento me impliqué en el proyecto y cuando se llevaron a cabo las elecciones de mi entidad me presenté y fui elegido. Tanto fui elegido que me volví a presentar y ya llevo ocho años siendo representante de mi fundación. Empecé como representante cuando nos llamábamos Fundación Ademo. Hemos cambiado de nombre, hemos cambiado de equipo y todavía soy representante con Fundación Raíles ahora. Las fundaciones de los representantes, las funciones de los representantes van mucho más allá de las de los autogestores. Porque lo que se pretende es que demos voz a todos nuestros compañeros en muchos lugares donde hasta ahora no la tenían. Tanto dentro como fuera de las entidades. Y sobre todo en los lugares donde se toman las decisiones que nos afectan. Juntas directivas, ayuntamientos, patronatos, etc. Una de las cosas más importantes que he hecho como activista ha sido luchar por la Oficina de Vida Independiente del Ayuntamiento de Madrid. Fue un proceso muy largo. Primero, logramos presentar la propuesta a los presupuestos participativos del ayuntamiento. Luego, promocionamos y logramos con el apoyo de todos y todas que fuera una de las más votadas. Una vez seleccionada, tuvimos que estar unos cuantos años dando el tostón al ayuntamiento para que no se olvidara de ponerla en marcha. Cuando por fin se la aprobaron, me sentí muy orgulloso del largo e intenso trabajo. Y le pusieron mi nombre y mi cara allí en toda la pared también. Eso por pesado, por pesado de... Como es tan pesado en Daniel, pues te vamos a pegar aquí una foto. En el parque de Aluche está. Eso tal vez sea lo menos importante, pero fue un puntazo. Desde hace un par de años formo parte del Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión Madrid. Nos reunimos cada 15 días y pensamos nuevas formas de reivindicar y participar todos los sitios donde creemos que tenemos derecho a participar. Desde el 2023, soy miembro del Consejo Asesor de la Estrategia Nacional para la Desinstitucionalización, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. He participado en varias reuniones y he podido aportar mi granito de arena a esta estrategia que va a ser fundamental para garantizar el derecho a la vida independiente de todos nosotros y todas nosotras. Para terminar, me parece importante contaros que mis acciones de activismo han ido más allá de España. Ya que una de las muchas charlas que he dado explicando el progreso de la vida independiente, este mes de noviembre me invitaron al Congreso Internacional en Argentina, junto con la persona de apoyo que es José. En este encuentro en la Universidad de Buenos Aires expliqué todo lo que os he contado. Tuvimos la bonita oportunidad de compartir experiencias, culturas, avances en el mundo de la discapacidad con los compañeros y profesionales de allí. Como veis, no he parado y espero no parar, porque creo que me siento muy comprometido con mejorar la vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias. 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 ¿Cuándo has dicho? Bueno, me llamo Isé, soy de Pernambucio Villafranca, Extremadura, allí. ¿Dónde, dónde? Cuando has dicho que tenemos voz y votos, ¿no? ¿Cómo? Las personas representantes tienen voz y votos. Sí, claro. Las personas tenemos que tener voz y votos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y después has dicho lo último que debemos ir usando, ¿no? Todos, todos con todos. Si no, no conseguimos nada. Poco a poco, con las ayudas de los apoyos, pues tenemos que ir dando pasitos para ocupar esos espacios para tener voz en los espacios importantes. Y que la sociedad sepa también lo que pensamos y lo que sentimos en la persona con discapacidad. Y después una persona, una pregunta, no sé si es personal para ti, ¿cómo te sientes ayudando y haciendo lo que haces por las personas? Me siento muy orgulloso de poder aportar mi granito de arena a las personas con discapacidad y a otros colectivos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Muchas gracias. Como sabes, soy colega tuyo de plena madre. Sí, la verdad es que eres un tío de puta madre. Hola, me llamo Carlos y quiero felicitarte porque eres una persona genial. porque sabes defender a las personas con discapacidad, porque sabes entendernos, porque sabes lo que queremos. Y eso es muy importante para nosotros. Y queremos que sigas así, Dani, que nos sigas defendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya... Pero... Quiero decirte, te agradezco tu palabra, pero esto es una lucha de todos. de todos nosotros, porque queremos estar compartiendo los espacios en la sociedad, en nuestro día a día, no solo en espacios concretos, como por ejemplo hoy. Esto debería ser trabajo diario de todas las personas. Hola, Dani. Soy Alberto de Fadenga, de Galicia. Quería darte la enhorabuena por el activismo que estás haciendo y darte ánimos para que sigas así, luchando en nombre de todos y todas nosotras. Muchas gracias. Te vas a ir con el ego. Hola. Hola, muy buenas. Yo soy Vanessa. También estoy... Estoy en un piso, también, como tú, Daniel. Hacemos muchas cosas. Hacemos lavadora. Hacemos de todo. Y gracias a ti, ¿cuáles son tus objetivos que tienes en la vida independiente? Pues mi objetivo en la vida independiente es que nos dejen participar y decidir la persona con discapacidad lo que queremos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer natación, pues que me dejen acceder a un polideportivo que tenga que ir piscina para yo tener mi tiempo de natación. Si a mí me apetece ir a un campo de fútbol, pues poder tener el apoyo necesario para acceder al campo de fútbol un sábado a ver a mi equipo de mi barrio. Cosas de esas. O ir al médico o ir a comprar lo que me apetece o ir ahora que vienen las navidades a ver los puestos de sol, de la puerta al sol. Eso es lo que me gustaría a mí, como hace cualquier persona. Hola, soy Felicia. Me gustaría preguntarte sobre Argentina. Según he oído que las personas con discapacidad en Argentina ¿Creen que algunas personas que no valen para nada las personas con discapacidad? Que no valen para nada, que creen en esas personas que no creen que nos valgamos para nada. Yo creo que, igual que aquí, ellos piensan que pueden hacer la misma lucha diaria en aquel país como nosotros lo hacemos aquí en España. Por lo menos la semana que estuve yo en el congreso de la universidad, yo percibí eso. Estaban todos muy implicados con la labor y me gustó la experiencia. Y está aquí mi persona de apoyo que fue conmigo, ellos lo pueden decir también. Y allí están trabajando creo que más o menos en la misma línea que nosotros. Ahora tengo otra pregunta, Dani. ¿Te gustaría viajar a todos los países para reivindicar con las personas con discapacidad, José? A lo mejor te contestas. Hombre, pues sí, me gustaría... No es por viajar, por viajar. Que también, pero si hay que aportar tu granito de arena y te llaman para cualquier cosa, pues sí. Pues sí, ¿por qué no? Lo mismo que ir a Argentina puedo ir a Brasil o a Uruguay o a México o donde haga falta. ¿Verdad? Pero con cose. Aplausos. 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 Gracias.